Y aquí estamos, vinimos a disfrutar este hermoso día, que está muy bien, está todo tranquilo, así que... Y nos estamos preparando para correr el equipo, un equipo que me llamó parte de la gente de Gendarmería, así que son dos equipos que se están formando. Le faltaba un remero, entonces me preguntaron y le dije que sí. ¿Como remero y no como ciclista? No, no, como remero, así que hacía como 15 años que no andaba con el último tetra que había hecho, así que... Pero bien, siempre tiene memoria el cuerpo, así que estamos prendidos. Hoy está hermoso para practicarlo, aquellos que no andan mucho pueden venir hoy y mañana, porque según dice el pronóstico, sábado y domingo ya debajo de el viento. Por supuesto, contento que me hayan convocado, porque es una prueba que siempre uno quiere estar, no quiere estar fuera de esto. Durante todo el año uno viene haciendo y, bueno, no es que... Este tetra no lo corro sola, lo corro en equipo, así que no me consume mucho, pero estamos bien. ¿Cómo está formado el equipo? El equipo está Lula Paredes hace el esquí, Marianita Ojeda hace la bici, el mountain, yo remo y Cintia Duflo trota. A mí me gusta participar de los tetras y, bueno, trato de ponerle toda la onda, la fuerza, concentrarme en mis objetivos y, bueno, después las cosas se dan... Uno va a los tetras afuera y no te podés quejar ni si el circuito de bici es así, si el de tenés caes y te la tenés que bancar como venga y, bueno, vos te preparás para lo mejor, para estar lo más apto y, bueno, eso lo veremos después, después evaluaremos cómo viene la parte organizativa. Yo amo el deporte acá en Esquel, tenemos un lugar maravilloso y, bueno, quiero que se siga haciendo y que Esquel siga creciendo en deportes de aventuras que, lamentablemente, no hay gente que organice, que se ponga las pilas porque sí tenemos un potencial extraordinario de deportistas y de lugar. Yo pienso seguir hasta que aguante, ojalá que pueda toda la vida, decir tengo 70 años y seguir en esto que realmente es lo que a mí me mantiene en pie como ser humano, como filosofía de vida. Algunos tienen su escape en la religión, otros van al psicólogo, yo lo hago con el deporte. Me siento muy bien en la bici, estoy estos meses solamente bici y, bueno, este año no preparé los tetras y, bueno, el tetra de acá, el de acá de Esquel, estoy de local, así que, bueno, voy a alargar y, bueno, espero que esté así como hoy para el domingo para que venga la gente a apoyar a los deportistas de acá como tanto los de afuera. Y, bueno, va a ser una carrera muy linda, va a estar Loli, viene Fasco Quiroga, que quedó segundo el año pasado, que le pude ganar ahí nomás. Creo que él está levantando mucho, buen nivel y, bueno, hoy me acaba de decir Diego Neira que venía Maxi Morales, que, bueno, creo que era uno que mejor está en este tipo de prueba, lo demostró en Chapelco y, bueno, vienen varios corredores de afuera, así que va a estar lindo para que la mire la gente de afuera, ¿no?